¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Joder! ¡Cargando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos dentro del perímetro! ¡Sacádlos de allí! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡El enemigo está capturado! ¡Gracias! 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 ¡Adiós del perímetro! ¡A tus seis! ¿Qué dices? ¡Si te estaba reventando! ¡Ay, madre! ¡Cegadora lanzada! ¡Cegadora lanzada! ¡Los atacan general! ¡Legarando! ¡Cegadora lanzada! ¡Estamos en la mar! ¡Enemigos en la zona! ¡Asegurad el cuartel general! ¡Enemigos cerca del cuartel general! ¡Estamos en el objetivo! ¡Asegurando! ¡Desconectado! ¡Confirmando nueva ubicación! ¡Cambiando cargador! ¡Espera! ¡A través de las paredes, loco! ¡A través de las paredes, loco! ¡Granada! ¡Granada! ¡Va una granada cegadora! ¡Estále en la zona! ¡El general a que hemos amado! ¡El enemigo está asegurando el cuartel general! ¡Cambio el cargador! ¡Entendido lo vamos a mover al cuartel general! Vigilad ¡Fantasma activado! ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Nuestro cuartel general! ¡Nuestro cuartel general! ¡Asegurando el periódico! ¡Nuestro UAV está sobre la zona! ¡Asegurando el periódico! ¡Sacarnos de ahí! ¡Destruyendo nuestro cuartel general! ¡Desplegando refuerzos! ¡No! ¡Destruyendo nuestro cuartel! ¡Siguiente cuartel! ¡Sacarnos del agregador! ¡No! ¡No! ¡Sacarnos! ¡Destruyendo nuestro ! ¡No! ¡Destruyendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!